El IBEX se queda muy cerca de los 9.300 puntos, en concreto en los 9.294 enteros, después de subir este lunes un 0,63%, un repunte similar al del resto de plazas europeas. Las bolsas del viejo continente han celebrado ese acuerdo al que han llegado Estados Unidos y México para evitar la imposición de aranceles sobre productos mexicanos. En este contexto, Wall Street ha abierto también al alza con un repunte del 1,7% en el Nasdaq. De vuelta al IBEX 35 y en el ámbito empresarial, ArcelorMittal y Cia Automotive han sido las compañías más alcistas, siempre sensibles a las noticias sobre los aranceles. La primera, la Cerera, ha subido un 4,5% y la segunda un 3,5%. BBVA ha sido otro de los valores destacados de la sesión de hoy, con grandes intereses en México y ha subido casi un 3%. Por el contrario, en el lado contrario, con más pérdidas ha sido Mediaset, que ha caído un 5,35% después de que la CNMV levantase su inhibición esta mañana a las 8 y media y los inversores hayan apostado por las ventas, después de conocer que el pasado viernes la compañía Mediaset, junto con su filial española, se iba a fusionar y van a llevar su sede a Holanda. En otros mercados, el barril de Overn cotiza en el entorno de los 63 dólares y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados